¡Vamos a avanzar esta barriera para los chiles! ¡Vuelve a hacer el baile! ¡Muchas! ¡Arriba! ¡No pasas! ¡Arriba! ¡Muchas! ¡Arriba! ¡No pasas! ¡Arriba! ¡Muchas! 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 ¡Salud! ¡Muchas! 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 ¡Para qué es tan tan feliz como ya me sueño! ¡Por qué sé! ¡Por qué sé! ¡Muchas! ¡Muchas! Porque soy humilde, no me desprecia Que me ganara el día de tu mamá Cuando te siga, te siga Que me ganara el día de tu mamá Cuando te siga, te siga Que me ganara el día de tu mamá Porque soy joven, porque soy humilde Porque soy humilde, no me desprecia Algún día tendré un dedo, algún día tendré un dedo Que me ganara el día de tu mamá 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 Porque soy humilde, no me desprecia Que me ganara el día de tu mamá Que me ganara el día de tu mamá Que me ganara el día de tu mamá ¡Santo como bien! ¡Bensadita! ¡Santo como bien! ¡Vamos de mañana! ¡Pero si te espero! ¡Tanto como bien! ¡Vamos de mañana! ¡Chiquito! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana son diez! ¡Casado! ¡Casado, mañana, donde estoy! ¡Estaremos de retorno! ¡Pero el sol! ¡Vamos de mañana! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, chiquito! ¡Socante, socante, socante, socante! ¡Vamos! ¡Vamos de mañana! ¡Casado, cuando me bailan! ¡Vamos, chiquito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias a la gente rosa! ¡A la gente rosa!